Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre del canal les traigo un nuevo resumen del webcomic de One Punch Man. Como todos sabrán estamos trayendo los resúmenes del webcomic que los tendrán ya en una lista de reproducción por si quieren ver los anteriores. Pero bueno en esta ocasión básicamente tendremos a los neo-héroes en acción para descubrir cuál es su verdadero poder y si realmente pueden reemplazar a la asociación de héroes. Ya en el video anterior presentamos a los personajes pero como dije en esta ocasión veremos su poder. Y bueno ya con esto claro, ahora sí sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y comenzamos esta situación con el ataque de una criatura llamada Cocodrilo de Aguas Residuales que tiene un nivel de desastre tigre. Pero obviamente ante esta amenaza rápidamente uno de los héroes de la asociación también aparece para combatirlo. Siendo el héroe de clase A gran filósofo. De esta manera observamos como las personas huyen desesperadas ante la amenaza y el cocodrilo comienza a atacar al héroe. Pero en este momento se nos demuestra que este héroe de clase A tiene un poder bastante resaltante. Ya que utiliza un libro de filosofía que básicamente es su arma principal diciendo escudo de sabiduría. Con lo que es capaz de bloquear el ataque del cocodrilo. A pesar de que ahora observamos como el cocodrilo comienza a girar para así lograr perforar la defensa del filósofo. Pero observamos que esto es completamente inútil ya que este héroe dándolo todo de sí dice la palabra filosofía. Para después mencionar tacleada de hombro de la verdad. Con lo cual es capaz de imponerse a este peligroso enemigo demostrando su increíble capacidad. De esta manera vemos como el filósofo reconoce que eso había sido muy peligroso. Y lamentablemente para él a sus espaldas aparece un ejército de cocodrilos. Así es el filósofo había tenido muchos problemas al enfrentar a solo uno de estos. Pero al parecer había muchísimos más. De esta manera observamos que afortunadamente algunos refuerzos estaban llegando al campo de batalla. Diciendo ya casi llegamos apúrense parece ser una horda muy feroz. Espero que puedan aguantar hasta que lleguemos. De esta manera cuando los héroes finalmente pueden llegar al campo de batallas. Se percatan de un escenario realmente sorprendente. Y es que ya había varios héroes en el campo de batalla. Todos con unos trajes especiales. Y estaban logrando derrotar con relativa facilidad al ejército de cocodrilos. De esta manera se nos muestra como estos héroes tienen un potencial realmente grande. Ya que acaban con los cocodrilos sin recibir ningún rasguño. A lo que estos héroes quedan completamente sorprendidos. Diciendo que esos chicos salieron de la nada. Los derrotaron a todos uno por uno. De esta manera se percatan como el héroe gran filósofo estaba completamente derribado. A lo que dicen esto se ve mal. Necesita atención médica. A lo que el gran filósofo simplemente dice. El hombre que me salvó. Sus movimientos eran de principiante. Pero su velocidad, su poder, su energía. Ellos me superan en muchas maneras. De esta manera al escuchar las palabras del gran filósofo. Los héroes se sorprenden diciendo. Más fuerte que el poderoso héroe clase A gran filósofo. Ese grupo que poder tan increíble. Para ahora si observar a estos héroes como celebran su victoria. Diciendo que gran batalla debut. Fue sorprendentemente fácil. Estábamos asustados por eso también. Uno de ellos mordió mi brazo. Y ni siquiera tiene un rasguño. De esta manera los héroes que miraban a lo lejos dicen. Que son esos trajes. Ni siquiera la policía tiene equipamiento como ese. Mientras tanto los héroes siguen mencionando. Unirnos a los neo-héroes. Fue una buena elección ¿verdad? No teníamos futuro como héroes clase C. El grupo de héroes ha puesto Sidols. Los chicos Neo Sodapod. Incluso creo que podríamos matar a Sweet Mask. Ese bastardo. Primero nos encargaremos de su personal responsable. Y luego le patearemos el trasero. Sin duda alguna los neo-héroes demuestran. Que tienen una gran confianza con estos trajes. Además como observaremos. Supuestamente estos héroes eran de clase C. Pero con los trajes pudieron derrotar a un enemigo. Que un clase A derrotó con muchas dificultades. Por lo que sin duda alguna el incremento de poder que sufren los personajes. Al tener el traje es realmente elevado. De esta manera finalmente los héroes que llegaron posteriormente intervienen. Preguntándoles quién rayos son. A lo que antes de que puedan responder. Observamos que aparece un monstruo mucho más grande. Siendo al parecer de la misma raza de los cocodrilos. A lo que observamos como los tipos ahora sí pierden su confianza. Diciendo uno grande apareció neolíder. De esta forma finalmente vemos la aparición de Huevigaza. A lo que antes de actuar le dicen. Estamos transmitiendo en vivo. De esta manera Huevigaza voltea la cámara. Diciendo buenos días. Soy Huevigaza. Están todos mirando. Después de una corta ausencia. Estoy de vuelta más fuerte que nunca. Además de ser una idol. También soy un héroe. Espero me vean mucho en el futuro. Estoy mirando hacia adelante. Trabajando con los neo-héroes. De esta manera ahora sí vemos como Huevigaza. Se prepara para enfrentar a la amenaza. A lo que los héroes de la asociación reaccionan. Diciendo neo-héroes. ¿No son ellos el grupo de nuevos héroes del que tanto se habla? De esta forma Huevigaza. Que se perfilaba a enfrentar al monstruo. Dice. Realmente quería promocionar mi nuevo solo. Como sea. Observando que ahora sí es momento. Que ella demuestre su poder. De esta forma comienza a desprender. Enormes cantidades de energía de su cuerpo. A lo que al hacer una seña de corazón. Observamos como es capaz de atravesar al monstruo muy fácilmente. Dejándolo completamente destruido. De esta manera los neo-héroes. Quedan asombrados por el poder de Huevigaza. Diciendo. Ey. Porque ella es mucho mejor que nuestros trajes de batalla. A lo que le responden. Aparentemente esa chica. Es un superhumano modificado. Que realizó toneladas de operaciones de remodelación. Ella originalmente solo era una idol. Pero envidiaba demasiado a Sweet Mask. Ella se realizó toda clase de modificaciones. Para tener habilidades sobrehumanas. Y terminó convirtiéndose en neolíder. No solo es un cyborg. También ha tomado grandes dosis de una nueva y desconocida droga. También ha realizado peligrosas cirugías de cerebro. Para obtener poderes psíquicos. Cosas como esas. Esta información deja completamente sorprendido a todos. Diciendo no hay manera. Esa sonrisa que hace para las cámaras. Es increíblemente forzada. Ella está reduciendo su esperanza de vida. Para ser popular. Eso es loco. No lo entiendo. Ella está loca. Así es sin duda alguna. Lo de Webigasa es una locura. Ya que arriesgó su vida. Para obtener mucho más poder. Y conectando con el manga. Sin duda alguna. Tsukuyomi podría estar involucrada con Webigasa. Sobre todo en esa operación cerebral. Para obtener poderes psíquicos. Pero bueno. Continuando con la situación. Ahora observamos. Como más monstruos son destruidos inmediatamente. Siendo el que realiza esta hazaña. El mismísimo Raiden Tamemon. El cual dice. Eres un héroe profesional. Agradezco haber llegado a tiempo. Puedes dejarnos el resto a nosotros. Mientras observamos a un héroe de la asociación de rodillas. El cual lamentablemente. Parece ser que no había logrado dominar a la amenaza. Pero Raiden lo ha salvado. Tal cual como pasó con el gran filósofo. De esta manera observamos. Que Raiden también tiene a un grupo de héroes a su cargo. Los cuales dicen. Como se esperaba del neolíder Mr. Raiden. Ni siquiera necesita un traje de batalla. A lo que Raiden simplemente dice. Buen trabajo a todos. Para mi las personas normales son frágiles y débiles. Es posible convertirse así de fuerte. Como el más poderoso sumo. Con solo un traje de batalla. Como sea. Herramientas científicas. Que no impregnan el sudor y la sangre. Pueden bloquear la habilidad latente de los seres humanos. No creo que tales herramientas sean necesarias para mi. Bien. Ahora acabemos con los que quedan. Así es en este caso. Raiden hace demostración de su poder. Diciendo que él no necesita el traje. Para ser increíblemente poderoso. De esta forma. El héroe que fue completamente humillado. Por estos tipos dice. Estos chicos son fuertes y efectivos. Tienen un equipamiento muy fuerte. Y una increíble organización. Yokozuna Raiden ciertamente merece liderarlos. Por alguna razón. Instintivamente. Siento como si los estuviera siguiendo. De esta manera pasamos con las noticias. Para informarnos mejor de lo que está ocurriendo en las ciudades. A lo que observamos como el presentador dice. Hoy las alarmas de monstruos han sonado en todo el mundo. Una gran cantidad de monstruos de alto nivel han sido confirmados. Pero también hay reportes de que los monstruos han sido exterminados uno por uno. ¿Qué está pasando exactamente? Vamos a preguntarle a nuestro reportero. En vivo desde la escena del ataque del monstruo. En Ogetzusa. De esta manera pasamos con el reportero que dice. La situación aquí es irreal. Un héroe clase C se confrontó contra un grupo de monstruos que aparecieron aquí. Pero fueron fácilmente derrotados. Pero alguien más apareció así como los monstruos y aseguró a los civiles. Y qué sorpresa. Era el debut del nuevo grupo formado de héroes. Los Neo-Héroes. No la asociación de héroes. Pero primero con los nuevos héroes viene una nueva era. La primera edición de la revista de Neo-Héroes está disponible. Ahora es gratis. Viene con un gran cupón. Observando que esta revista promocional está liderada por Huevigaza. Obviamente uno de los neo-héroes más populares en el arsenal de la agrupación. De esta manera continuando con todo el desastre. Ahora observamos la aparición de una nueva amenaza. Que es el nivel demonio. De las más fuertes que hemos visto hasta ahora. Siendo esta el caracol velocidad explosiva. Así es básicamente un caracol gigante que se mueve muy rápido. Sin duda alguna creo que ya vi una película basada en esto. Pero bueno en este punto se nos muestra. Que aquel que va a ser frente a la amenaza. Es el mismísimo Acel quien dice. Acabo de ver al monstruo con mis propios ojos. Está arrastrándose a través de vehículos en la carretera. Está el próximo tramo de la carretera bloqueada. Bien. Voy a guiar al monstruo desde aquí. Lo acabaremos. Los Neo-Hunters pelearán. De esta manera observamos como comienza una persecución. Ya que el caracol gigante se mueve a grandes velocidades. Pero gracias a sus patines. Acel también es capaz de moverse muy rápido para perseguir al caracol. Ya que observamos que al parecer sus patines tienen una serie de propulsión. Lo cual lo hace ir mucho más rápido. De esta manera Acel menciona. Velocidad 390 kilómetros por hora. Con patines normales no podría ir a esta velocidad. Pero con mi equipamiento actual puedo atraparlo fácilmente. Saltando directamente en contra del caracol. Para golpearlo en su caparazón con el hacha. Observando que el poder del hacha es muy resaltante. Ya que es capaz de romper el caparazón. Diciendo. Bien. El arma de veneno mortal es efectiva. Está perdiendo velocidad. Lo apuñalaré rápidamente. De esta manera observamos que mientras Acel continúa su ataque. Ahora es recibido por una enorme agrupación de héroes. Los cuales al parecer tienen lanzas envenenadas. Y reciben al caracol directamente. Para empezar a lanzarle y clavarle lanzas sin parar. De esta manera se nos muestra que finalmente el caracol gigante ha caído. A lo que todos estos hombres dicen. Señor Acel. Increíble. Fuimos capaces de derrotar un monstruo nivel demonio. Y sin ninguna casualidad. Increíble. Es gracias a las nuevas armas y armaduras de batalla que nos dieron. Justo como dijo el señor Acel. Estoy contento de haberme unido a los neohéroes. De esta manera Acel también menciona. El hacha y las lanzas que ordenamos en neohéroes. También van más allá de nuestras expectativas. Con esto podremos cazar a unos monstruos. Y prueba que la causa de los neohéroes. No son solo palabrerías. Ahora nos creerán. De esta manera una vez establecido el objetivo de Acel y los neohéroes. Cambiamos una vez más de escenario. Donde se nos muestra como un héroe de la asociación se encuentra peleando. Contra una amenaza de nivel tigre. A lo que vemos que las personas están algo preocupadas. Ya que parece ser que el héroe no es capaz de enfrentar a la amenaza. De esta manera el héroe menciona. Todos corran y aléjense. Tantos golpes. Estos chicos son más problemáticos de lo que sugiere su nivel de desastre. Esto es peligroso. Ya que al parecer estos tipos son nivel de amenaza tigre. Y su nombre es lenguas triples. Ya que tienen tres lenguas y con estas atacan. De esta manera observamos que el héroe se rinde ante un enfrentamiento directo. Diciendo que tiene que guardar distancia. Reconociendo que no podrá enfrentarlos él solo. Por lo que tiene que esperar refuerzos. Lamentablemente antes de que se pueda alejar. Observamos como uno de estos monstruos captura al héroe por uno de sus pies. A lo que antes de que ocurra algo terrible. Observamos la llegada de otro de los neohéroes. Diciéndole. Buen trabajo. Muy apreciado. Ahora si me disculpas me encargaré. Mataremos a los monstruos que este héroe profesional de la justicia no pudo derrotar. Pónganse salvajes. Golpénlo hasta matarlo. De esta manera el héroe menciona. Apoyo. Genial. Trabajaremos juntos. Lo atraeré por el frente y tú lo atacarás por un mundo ciego. A lo que Ryumon a final de cuentas demuestra sus verdaderos objetivos. Diciendo. Muévete pequeña mosca. Ya cumpliste tu propósito. Esto es una situación de los neohéroes ganan contra un monstruo que un héroe no pudo derrotar. Solo los hechos importan. Así que gracias por perder frente a tantas personas. Este comentario deja completamente sorprendido al héroe. Pero obviamente a final de cuentas Ryumon es de lo más honesto. Él revela la verdad acerca del objetivo en este momento de los neohéroes. Lo cual es hacer quedar mal a la asociación. Para que poco a poco sigan perdiendo su prestigio. De esta manera Ryumon ahora sí dice. Ok. Y acaben los chicos deberían poder matarlos con golpes normales. Ustedes por otro lado ni siquiera se rasguñarán aun si los choca un auto. Así que no se asusten. Los ataques de estos monstruos no duelen ni un poco. De esta manera ahora pasamos con el niño emperador para que nos explique un poco más de estos trajes. El cual de igual manera es un neolíder y está dirigiendo a su propio grupo. A lo que su grupo dice. Niño emperador. Derrotamos a los monstruos aquí también. A lo que el niño responde. Buen trabajo. Tomen un descanso. Pero su grupo le dice. No lo necesitamos. No estamos cansados en lo absoluto. Es genial. De esta manera el niño emperador está muy sorprendido diciendo. No importa el estrés. La efectividad de estos trajes es increíble. Y aparentemente fueron proporcionados a cada uno de los 2000 miembros de los neohéroes. Pronto las cosas cambiarán. Y justo como la humanidad una vez se alzó contra muchos carnívoros con espadas y armas. Incluso monstruos terroríficos de un alto nivel no serán más un problema. Pero hay una cosa que no puedo sacar de mi mente. Estos trajes de batalla no son trajes regulares. Lee los nervios del usuario y usa señales eléctricas para reaccionar sincronizadamente con los músculos artificiales. Vi planes para algo como esto en el cuarto de desarrollo del Dr. Bofoi. Creí que habría una gran empresa militar detrás de los neohéroes. Pero podría ser que el Dr. está involucrado en esto. Si es verdad entonces Metal Knight efectivamente tiene a su cargo militar ambas organizaciones de héroes. ¿Qué está planeando? ¿Quiere convertirse en un dictador? Debería quitarmelo. Quiero cortar toda relación con esa persona. Pero si él planea convertirse en dictador nuestros caminos se cruzarán. De esta manera poco a poco vamos conociendo más acerca de la organización de los neohéroes. Y cuál podría ser su origen. Ya que como dice el niño emperador al parecer estos trajes son un diseño directo de Bofoi. Aunque obviamente esta tecnología no se la prestó a la asociación de héroes. Algo que sin duda alguna es muy interesante. Pero bueno siguiendo con los neolíderes. Ahora pasamos con Hitman A. Así es el asesino que de igual forma fue reclutado como neolíder. Observando que este se encuentra con un par de héroes. Los cuales dicen. Él es Hitman A. Tiene precio por su cabeza. ¿Por qué peleas contra los monstruos? Esta es una buena oportunidad. Hay que atraparlo. Pero el asesino A responde. Ahora soy un héroe y claramente estoy impartiendo justicia. Pueden acercarse si quieren. Pero sean cautelosos sobre los accidentes durante el trabajo de héroe. Por otro lado siguiendo con la situación. Ahora pasamos con el mismísimo Suiryu. El cual menciona. Eso estuvo cerca. Ese chico de ahora era un demonio ¿cierto? A lo que observamos como también su grupo le agradece por haberlo salvado. Mientras que Suiryu dice que su equipo casi se daña. Para posteriormente mencionar. Ser herido por un monstruo así es aburrido y lamentable. Bueno chicos. Aún es temprano. Voy a caminar para matar el tiempo. Oigan preciosas. ¿Por qué no se toman una copa conmigo? Soy un héroe muy bien pagado ¿saben? De esta manera observamos como su grupo dice. El señor Suiryu está haciendo un playboy durante la patrulla. Así es bastante interesante. Como es la actitud de Suiryu actualmente. Y como sabemos las cosas van a cambiar mucho en el manga. Ya que Suiryu es una persona completamente diferente. Tal vez todavía quiera seguir conquistando a Shikas. Pero tendrá un instinto de héroe mucho mayor. Al menos eso espero. Pero bueno siguiendo con el repaso de todos los neolíderes. Ahora pasamos con Saedats. El multimillonario. Que dice. Comiencen a grabar. El neolíder Saedats. Ahora se enfrentará al monstruo gigante en batalla. Él intenta inyectar en sus seguidores. El coraje para enfrentar las dificultades de una batalla. Diciendo. Invertí 200 billones de yenes. Para hacer mi poderoso traje y brazos. Funciona por 8 horas con una carga completa. 915 empleados le dieron el visto bueno. Modo de batalla iniciado. Si los trajes normales de batalla son como un auto normal. El mío es un hiperauto. No. Espera. Es una nave espacial. Lamentablemente tan pronto como dice esto. Observamos la caída de Saedats. Ya que el monstruo que estaba enfrentando. Era de nivel demonio. Llamado bola de carne. Observando como comienza a aplastar el traje sin ningún problema. Y si la complicación es que el traje fue diseñado por los propios científicos de Saedats. Y no tomó un traje directamente de Bofoi. A mi parecer ese fue su error. Pero bueno observamos como claramente el traje de Saedats comienza a fallar. Por lo que a final de cuentas no hay escapatoria para él. Además de que también al ser una amenaza tan poderosa. Ni siquiera sus propios compañeros pueden hacer algo para ayudar. De esta forma observamos como lo observan a la distancia diciendo. El neolíder ha sido atrapado. ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? No puedo verlo bien. Preguntándose si deberían ayudarlo. A lo que mencionan que el mismo señor Saedats les dijo que él quería acabarlo por sí mismo. Así que si es que los llega a necesitar pues le van a llamar. Lamentablemente los micrófonos de ese traje no funcionan. Así es en este momento se nos demuestra que no todo para los neo-héroes salió a la perfección. Ya que en su primera pelea perdieron al primer neolíder. Pero esto no es lo único. Ya que también se nos muestra al Lord Profeta Lord Infelsinabe. Que también ha sido completamente derrotado y se encuentra en el suelo. A lo que su grupo dice que no responde. El poder divino del Lord Infelsinabe no está funcionando. Preguntándose dónde está el monstruo. Además de que mencionan que se fue sin siquiera fijarse en ellos. De esta forma vemos como rodean a este tipo diciendo. Por favor no se vaya dejando a sus seguidores atrás. Infelsinabe-sama probablemente ha reencarnado en el mundo. De esta manera observamos que el grupo de neo-héroes comienza a decir. El traje de batalla fue penetrado. No importa que tan fuerte sea el equipamiento. Siempre habrá un oponente que no puedas derrotar. Naturalmente es de esperarse. No hay manera de que un simple líder religioso pudiera pelear contra un nivel demonio más alto. Es una embarazosa realidad para héroes de bajo nivel como nosotros que fuimos enviados a este lugar. Deberíamos confiarle los más poderosos monstruos a los neolíderes. De esta manera después de comentar esto ahora sí vemos la aparición del mismísimo Metal Bat. El cual demuestra su increíble poder. Diciendo que es extremadamente fuerte. Además de mencionar así que ese es un héroe clase este. Metal Bat hizo todo por sí mismo. Para nosotros es más fácil de esa manera. De esta manera dirigiéndonos con Metal Bat este menciona. Este traje es asombroso. Cuando lo uso incluso con movimientos suaves generan ondas de choque. Las espinas y la electricidad son demasiado. Pero mientras lo pueda utilizar no me importa. De esta manera rápidamente le dicen a Metal Bat. Otro neolíder está pasando un mal rato por allá. A lo que rápidamente Metal Bat intenta ir a ayudar a la situación. Pero cuando llega se percata de algo muy extraño. Y es que los dos neolíderes caídos. Están siendo llevados por los chicos de seguridad. Que se nos presentaron en el capítulo anterior. A lo que Metal Bat se queda sorprendido por la situación. Preguntándose qué es lo que pasó. Y si ellos dos son los que salvaron a esos neolíderes. De esta manera por último pasamos con el mismísimo Blue. El cual menciona. Los miembros del equipo fueron derrotados de repente. Eso significa que no pueden pelear contra enemigos. Que son más duros de lo que el traje puede manejar. Es mi culpa por no detener a todos los que tenían el espíritu tan elevado. Mostrándonos que Blue se está enfrentando a una amenaza de nivel demonio. Llamado el rey Cáscara. Diciendo el propio Blue. No todo en el debut ha salido bien. Ahora entiendo que debo estudiar mucho más. Poniéndose en guardia con sus compañeros derribados. Y diciendo. Pero no te perdonaré. Así es a pesar de que Blue pueda tener un poder resaltante. Se está percatando de que la actividad de héroe no es tan sencilla. Y en este caso ha perdido a sus compañeros. Pero bueno Blue ahora si se pone serio. Diciendo como te atreves a derrotar a mis amigos. Soy tu siguiente oponente. Por lo que el monstruo ahora si comienza el ataque en contra de Blue. Pero este es capaz de esquivarlo muy fácilmente. Para después lanzar un contragolpe. Impactando en múltiples ocasiones puñetazos y patadas. Lamentablemente esto parece ser completamente inútil. Ya que apenas se puede causar daño. Diciendo es más duro de lo que pensé. Además de mencionar. Así que los nivel demonios son criaturas tan fuertes. Mientras parece que Blue está siendo capturado. Pero es capaz de liberarse muy fácilmente con uno de sus brazos. Diciendo. No es de extrañar que los héroes de la asociación tuvieran problemas con ellos. De esta manera vemos como el puño de Blue se llena de energía. Para posteriormente impactar directamente a la criatura. Con un ataque llamado cañón de puño. Por lo que ahora si la amenaza nivel demonio. Ha sido completamente derribada. Y a pesar de que estaba acompañado de otros enemigos nivel lobo. Obviamente estos no son una gran amenaza para Blue. Pero bueno una vez que todos los enemigos son derrotados. Ahora observamos como Blue se comunica con el cuartel general. Diciendo. Blue a los cuarteles. El monstruo ha sido derrotado. Aún así hay muchos heridos. También hay muchos cuyo sistema de soporte vital no está funcionando. Apúrense con el equipo médico. De esta manera observamos que McCoy responde. Lo vi desde una cámara de seguridad en la calle. Buen trabajo. Los drones llegarán en unos minutos. ¿Cómo fue Blue? ¿Cuáles son tus impresiones al pelear contra un monstruo real? De esta manera Blue responde. Es muy similar a la simulación. Aún así los nivel demonios pueden tener factores inesperados. No puedes ganar al 100%. Es importante mantener la compostura. Tila a los demás que no se confíen solo por usar el traje de batalla. Además de decir. Algo más. La escala de destrucción es aún más grande. Aún me queda mucha energía eléctrica. Iré al frente de batalla yo mismo. De esta manera observamos como Blue recibe un mensaje que dice. Otro mensaje de evacuación de emergencia. Estamos siendo informados que aquí en Ciudad L. La explosión ha destruido completamente el distrito de negocios. El monstruo parece que aún ronda en las cercanías. Causando caos. Ahora estoy a cargo del refugio. Todos deben ser cuidadosos. Y de esta manera concluye lo que podríamos llamar el debut de los neo-héroes. Ya que sí tuvimos la oportunidad de conocer el verdadero poder de muchos de ellos. Y también de perder algunos. Cosa que sin duda alguna sorprende demasiado. Pero bueno con esto terminamos esta parte del resumen. Sin duda alguna se plantean cosas muy importantes. Como los trajes de batalla. Y al parecer el villano del arco que vendría a ser Bofoy. Aunque todavía no está tan claro. Pero bueno los neo-héroes en este episodio demostraron su increíble potencial. Ya que tienen miembros extremadamente fuertes. Además de tener gran poder en sus números. Pero bueno de cualquier manera. Ahora sí terminamos el resumen. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al Dr. Blastoise, Orlando, Salcojo Gamers, Geraldo González, Jason SL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moisés, Telita de Araña, Taps, Hola Soy Dogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Frankie Sotelo Sotelo, José Luis Carrillo, Oscar de Beyond Derlauti, Félix Dante, Jaciel, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí es nada más por añadir. Adiós.